Hola que tal, como están? En este momento estoy yendo a Times Square porque me acabo de enterar que un youtuber de acá de Nueva York está haciendo como un prank, una broma muy grande y es en este momento, las 3 de la tarde así que estoy yendo corriendo a chequearla porque siempre es algo interesante como para ver si es que estoy acá, como a una cuadra así que eso es lo que estoy haciendo ahí me voy a encontrar con Piero y de ahí vamos a ir a comer, ir a hacer más cosas y a pronto va, pues dejen que fluya en este vlog, que fluya Estamos aquí ahorita en Times Square me he enterado vía Snapchat de que este broma, un youtuber de acá va a hacer un prank super wow y estamos acá con Piero y estamos esperando a ver que pasa porque no sé ni siquiera lo que va a pasar hay un montón de gente que también así como yo ha venido como una ovejita y todos están listos tu que opinas lo que va a pasar? ojalá que sea chévere, si no deberíamos estar comiendo un broma esa es la camioneta donde están viniendo vamos a ver que tan que tan imponente está la producción brother mirenlos, tiene uno de seguridad adelante dos de seguridad atrás ahí está el patita atrás hay que ayudar a la pragma seguridad, seguridad la producción ahí están algún día Roberto ¿¡¡¡¡¡MIRREN!? ¡¡¡¡MIRREN!!! ¡¡¡MIRREN!!! ¡¡¡MIRREN!!! Miren, miren, miren Ahí está ¡Oh, Dios mío! Miren esto, algún día le hacemos el arcomármol Miren todas las masas que está moviendo ¡Dios, no! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Te amo, Kylie! Esto es lo último que vamos a ver Ya me cansé Vámonos Estuvo interesante, estuvo buena la experiencia El aliancista de verdad Juro que se la cree, bro ¿Cómo se ve? ¡Move, move, move! Nosotros movimos más gente con Pokémon, bro Se metieron en la tienda con pan Les malograron la tienda en 15 segundos Parecido Estamos en el Subway en este momento Estamos yendo a Brooklyn Bridge Son como 20 minutos de camino Así que estoy... Creo que me quieren matar realmente ¡Puta madre! Nos acabamos de dar cuenta que tomamos mal el Subway Estamos yendo para el otro lado que tenemos que ir Así que no sé a dónde tenemos que ir ¡Qué buena música, mi hermano! Ya llegamos por fin a la estación indicada que teníamos que estar Estamos subiendo, tenemos que subir un montón Hemos pasado por debajo del mar Cosa rara porque no vi el agua por la ventana El río El río El río Por fin hemos encontrado el Brooklyn Bridge Es este de acá Chequense Chequense ese nada más Que guapura Supuestamente el chiste de eso es caminar alrededor de él Y cruzar el río que pasamos con el tren El río, tren o el lago, lo que sea, no me importa en realidad Así que eso es lo que vamos a hacer Me olvidé mis lentes, soy un imbécil Pero sí, son como... Dos kilómetros creo Y estoy cansado en realidad Acá dicen personas, ahí dicen bicicletas Qué alucinante como la gente casi respeta los espacios Miren Brea Hay nadie que la suda de bicicleta Caminando Nadie Nadie No entiendo como en el Perú Siempre pasa que la gente hace lo que quiere Mira, mira esto Increíble Puto, un aplauso pego Cuidado Ah, tú eres pituco ¿Por qué? Con dos teléfonos, aplaude Estamos acá en el Brooklyn Bridge Lo voy a mostrar Es todo esto de acá Esto salió en las películas de Spiderman Y de Mases Está bien cool Ojalá lo puedan apreciar tanto como lo estoy apreciando yo Está bastante genial Genial Ya, haz como que señalas de Sunset Señalalo, señalalo con el dedo Un poquito más a la derecha Más, 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 más Más, 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 más No estoy jodiendo en ese video Jajaja Si, de hecho Qué rico regresará el trabajo por acá En vez de por Javier Prado Jajaja Salen de que acá están prohibidos los candados Y te pueden poner una multa de 100 dólares Pero Si caminamos un poquito más acá Un rebelde hijo de puta Que lo puso Un gran cabrón Jajaja A ver Piro, vamos a sus habilidades en mi skate O el triper El tripeante O esos es que son buenos, ¿no? Si, ¿ah? Son buenos, bro Si te resisten, bro Está bien bueno, concha tu madre Jajaja Uh Yeah, radical, mi hermano Jajaja Estaba buscando el restaurante Y de pronto hay demasiadas ambulancias, demasiados Como Carlos de Bombero Si pueden escucharlo Miren el tráfico que ha causado todo esto O sea Está demasiado pendejo Miren el carro de bomberos que está por allá Me puede pasar, bro Qué gracia, realmente Miren, los carros están como brillando Como este de acá Pero igual no puede pasar Porque no todos son tan inteligentes ¿Qué quieres? Literalmente Mira, ahorita nos atropean Literalmente Jajaja Katy se quedó en la casa gritando Pero nos recomendó a mí Bueno, a Piro y a mí He hecho mi tarea Jajaja De que vamos a este lugar Que se llama La Panera Que son unos panes literales Con pollo y así Cosa que aprovechamos que Piro está bien a dieta Y lo ayudamos a que no engorde más De nada Jajaja Nos acabamos de dar cuenta Que tienen computadoras para pedir Y estamos acá como idiotas Como Seguiéramos viviendo en el siglo XIX Te juro por Dios Que es muy latinoamericano Vamos acá Vamos a hacer la experiencia Ya, vamos Ya, vamos A ver Tap to order Wow No Visa ¿Qué? ¿Qué? Vamos a pedir este de acá Que es de BBQ Chicken A pick one Puedo pedir dos diferentes Ok, ok Vamos a cambiarlo Por el de Pavo Cool Ordenar Ok Review order Ok Subtotal Ok Check out Ok, 913 Swipe my credit card Y ya está Hasta sabe mi nombre Increíble Next step Proceed to rapid pick up shop I'm done Ok Jujuuu Acá tienen los nombres de todos los clientes Y mira como han escrito Piero 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 Padero falsa, ¿me entiendes? yo estaba en plan de voy a comer light voy a comer diet una manzana transgénica esta era una nuez antes ¿qué usa? la manzana era una nuez le han transformado una manzana lo que es transgénico funciona así es algo que no era como antes por ejemplo los tomates chiquitos es transgénico porque el tomate en realidad es así es una pendejada eso no se si es cierto es transgénico también el choclo también es transgénico eso me lo enseñó Mox hola Mox en este momento estoy viendo a una tienda que me gusta bastante de ropa para comprarme algo estoy pensando que estoy cerca así que nada eso es lo que estoy haciendo en este momento como verán estoy por la pista ya me siento todo un new yorkino concha su madre soy un desastre porque no encontré ni siquiera mi tienda es más me perdí, me perdí, no sé dónde estoy bueno no sabía dónde estaba pero ya vi que estoy cerca de Times Square que es por donde estaba mi hotel y bueno y ahora donde está por donde está mi departamento pero así que estoy feliz de haberlo encontrado no he encontrado la tienda pero ya no importa va a haber muchas más oportunidades de la semana para ir pero estoy cansado en verdad quiero echarme un rato y descansar por favor Dios es demasiado chévere andar por las calles con este skate y más es un skate así como de eso que son como para hacer bajadas en realidad porque las calles son suavecitas y como esto es bajada ahorita en este momento se siente increíble realmente miren esta vista miren esta vista majestuosa Time Square baby pero hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y de hacer este intro más largo vayamos de una vez con los maquillajes que estamos preparados para ustedes jajajaja increíble cerrado, viral Katy, viral si no están suscritos a este canal ya saben que pueden hacerlo dando click a un botoncito que dice suscribirse es muy fácil, solo dan click y ya está los quiero muchísimo muy bien jajajaja bueno en este momento ya estoy acá en mi casa estoy a punto de ponerme a editar el video de hoy me parece que te quedas hasta acá espero que te haya gustado bastante el video cuéntame acá abajo si te gustan de que haces el tipo de videos como vlogs sin cortes porque no están bien, no están como editados con música ¿te puedes callar? puta madre así que nada si te gustó el video por favor dale click en el botón me gusta, suscríbete a este canal si quieres ver más videos como este sígueme en todas mis redes sociales que están por la pantalla en el botón por acá por acá ni no sé y yo lo estoy viendo puta madre te odio así que suscríbete, dale like, todas esas cosas que saben hacer y ya nos vemos en un próximo video mañana puta madre cállate chao chao hai sy